Es el mejor día del año y lo festejamos en el mejor lugar de Nueva Córdoba. Llega la primavera y Loca Suelta la recibe con todo en el paseo del buen pastor. El viernes 21 de septiembre. Desde las 16 horas suben los mejores DJs al escenario de Loca Suelta. Luciano Colmar, Alan Marti, Nahuel Masmar, Diego Rojas y el cierre de Autorreverse y la presentación oficial del hit Power Within You. 21 de septiembre. 16 horas. Fiesta de la primavera. Loca Suelta en el paseo buen pastor. Invita Luciano Colmar y The Music Hunters.